Salló con el vecino, con el vecino ahí de al lado para hacer una caminada en el campo. Y ahí, bueno, a las 10 de la mañana era. Ahí salieron y a las 3, 2 y media, 3 por ahí, vino el hombre solito. Y ahí llegó en casa y dijo que se encontraron con dos allá para ir a pescar. Y ahí invitaron al gurí, el gurí quiso ir. Y el vecino dijo, no, vamos, vamos, que tu mamá se va a preocupar. Y ahí el gurí dijo, no, no se preocupe, no van a decir nada, vamos a pescar allá y ya llegamos en casa. Y los otros dos que estaban con él dijeron, sí, vamos a pescar acá y ya acerco el gurí allá a la casa. Y hasta ahora nada. No volvió nunca más. Nunca más. Y no se nos da nada, nada, nada. ¿Qué le dijo la policía? Y bueno, ahí fuimos el lunes, no apareció el domingo, el lunes fuimos a la comisaría, hacíamos la denuncia. Y ahí, ellos están a Jula buscando. No se sabe nada. Nada, no se sabe, nada, nada, no se sabe. ¿Y qué cree usted que pasó? Y yo, mira, yo tanto pensar cosas, no sé, pienso que está secuestrado o qué sé yo. Vas a ver si alguien nos llevó por ahí un auto o algo, qué sé yo. Yo no puedo entender una cosa de eso. Primera vez que me pasa eso. ¿Y siempre iba a pescar y a cazar César? Sí, yo le iba dos veces, dos veces, por ahí fue con mi esposa acá, en el arroyito ahí, abajo acá. Acá, bueno, dos veces con él. ¿César no tenía armas? No, no, no tenía. Él solo agarró una mochilita rosada y salió. Con ropa toda de negro, con una palgatita negra, todo. ¿Tiene esperanza que siga con vida? Ay, yo, mira, uno qué sé yo, una piensa tan cosa, viste, como mi mamá se preocupa, viste. Claro. Pero ojalá Dios, yo lagué en las manos de Dios, yo sé que algo Dios va a hacer por mí. ¿Y esa versión de que se habría subido al tren, que se habría ido con su papá a Roca? Sí, eso salió, pero no sé, no creo. Él es un gurí vivo, no creo que va a subir, ¿dónde va a bajar? No creo, ese no creo. Porque él no es bobo, seguro. ¿Cómo es César? Él es peticito, morocho, cabello negro, él tiene un corte así, acá, acá tiene un poquito más de cabello largo. Así es. ¿Es un chico normal? Sí, sí, un chico normal, un chico tranquilo, él se da con todo, no tiene boca para nada, no es de pelear, es re tranquilo. ¿Estudiaba? Sí, lo estudiaba, sí. Él iba acá en la escuela de Pindapoya. ¿Hacía algún trabajo también? A veces en cuando, si había una changuita, a veces quería sacar una plantita, él hacía la changuita de él, ¿viste? Sí, pero sí, de trabajar no. Aunque él quería trabajar, él no quería estudiar, quería trabajar. Pero como no había trabajo así, no, así nomás changuita, nomás hacía. Y estaba más con los amigos de él, muchos amigos que tiene alrededor acá. ¿Hace 12 días que no aparece? 12 días, sí. 12 días, sí, yo ya no sé qué semana. Ya no sé qué pensaba más allá. Es una cosa muy rara. Un misterio prácticamente. Sí, sí, un misterio, sí, no sé. Y tanto que recorrieron ahí, no hay que hacer encontrar. Y sí, eso. ¿Desconfía de alguien? Yo qué sé yo, no tengo desconfianza en nadie. Yo no tengo problemas, no tenemos problemas con nadie, ¿viste? Somos todos, somos una persona humilde, no tenemos rencor con nadie, así. Y él también. Yo no sé, qué sé yo. Yo tengo en mi cabeza que algo, yo, secuestro seguro él por ahí. Se llevó por ahí, qué sé yo. Yo tengo en mi cabeza eso, ¿viste? Si no se encuentra acá. No va a volver a aparecer con vida. Ay, yo tengo ese pensamiento, sí. Tengo ese pensamiento, pero ojalá, Dios, que Dios.